Vamos a bailar Oye Lo del peñón de los baños Colombia chiquita, mis aigados, la banda de la barra Esta noche Oye Suéndame el acordeón Ajá Suéndame el acordeón Lucky Barrios Norte Solecito Gervin, discomobio Colombia ¿Cómo dicen? Ajá Toda la papi de Ramos, cuchillo del tesoro Siempre con Manuel Perea En Choc Chicos malos de la paz ¿Cómo se llama? Ya nos acompaña Dante Antillano Y los lobos Antillano Ajá Pura lámina Ahí El Costa Rica Abracación Providencia Verna Felipe De feces, compadre Que me está costando Epa Fuera de la policía organizada De la pencilla Botas Pelucho Toro Roberto Rubio Pura Moreno Pura Moreno Cepito Váyanla pasando ¿Dónde están los baños? De este lado Están los baños Y catargan manzanas El Pitújo Pollo y Congo Y yo pedo dura ¿Quién? ¿Quién? Y el Pitújo Ya nos acompaña Williams Bocadas, Taza, López, Guazón Todo el equipo de Nospedal, 186 Millón de los Diablos Venga el acorde Ahí va Menos, así se me ve Italia Todos los amigos de la 40 Comandante Macoy Ya nos acompañen KND Puro para el norte Ahí le va El señor de los baños Ahí lo que se luna Echenle sabor Que va de Fernandita Ahí Hermitas, Zaragoza y Zapalapa Chuy Santiago May Para María y Conejo Rebe Siempre pasión a locos Marcelo de acordeón Oye que sabor Ahí le va Mándome un soco para el pitujo Ese pitujo pollo y el negro Liz Chato y tocado de soles El toco Pepe y Gigi Vida Donde quiera que se encuentre con cariño Por un cito cal de soles Ajá Ahí ¿Cómo dice? Todo la banda del dieta negro Saludos Tacubaya Confía, bailarla, confía Heidi y Yuriko Demo, en trompas Cerca reaga Ese choche Siempre pasan a la voz Se va A la botita Colombia A la botita Colombia Ahí se va Sabor Sabor Qué bonita grabación jóvenes De los temas ricos que hoy Preparamos para ustedes En esta chabuente